Ya, Pórmela, ya quiero volar. Espira, no con las ansias. Qué bien friegas. Aparte, ¿dónde consiste el dinero? Ay, eso es lo de menos, lo que quiero que ya me la pongas. Hijo. Ahí están. Ay, Ramón, están guapísimos. Omar también. Sí, pero Ramón es mío, ¿eh? Ay, obvio, amiga, pero no dejo de reconocer que está guapísimo. Vamos con ellos. Hola, guapos. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pensamos que ya no iban a venir, ¿eh? Se tarda lo de un buen. ¿Y qué pareces de la fiesta con ustedes? Obvio no. Te ves preciosa, Wendy. Tú también te ves muy bonita, ¿eh? Ay, no, mejor todo. Ay, pero va, pero a ver, tú también. Ay, qué bien. Oigan, neta, ya nos hicieron la noche. ¿Qué dicen? A lo que vinimos, ¿no? A divertirnos. ¿Quieren una chela? Vamos. Venga, pero vamos. Venga, venga, vámonos. Ay, papá, pero que tú no pierdes el tiempo. Y pareces a la escuela, tú pegado. Pues parece algo más privadito, hermano, ¿no? Sí, amiga, no tardes el tiempo, ¿eh? Estamos en medio de todos. Sí, chau. Gente. Sí, ¿verdad? Ese es mi antártico. ¿Qué pasó? Y te vamos a bailar. A ver, una vueltecita, ¿eh? Una vueltecita. ¿Sí, verdad? ¿Tú bombón? Espero que no me salga con quien no se acuerda de nada de lo que pasó anoche. Pues, borracho no estaba. ¡Wendy! ¿Quién está corita? No sé. ¡Wendy, espera! Hola, Ramón. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de verte. Hola, Ramón. Ah, hola, Margot. Oye, Wendy, ¿qué dices si... no sé, nos saltamos clase y nos vamos por ahí? ¿Y dónde es por ahí? Ya verás. ¿Te late? Sí, güey, vete. Además, una vez que te vayas no pasa nada. Diviértete, yo te cubro. Vente. Está bien, vamos. Ven, pásale. Oye, ¿seguro que no hay bronca? No, sí, sin problema. Mis papás no están. Trabajan todo el día y tenemos la casa para los dos solitos. ¿Qué? ¿Qué? Tienes que vamos a pasar un buen rato juntos. Toma. Prueba esto. Ponte lo bajo de la lengua. Con esto vas a volar. No. Ay, no te va a pasar nada. Además, es solo una. No sé, Ramón. Mira, prueba. Y si no te gusta, ya no lo vuelves a hacer. ¿Y ya? Eso. Vas a ver cómo nos vamos a poner de bien. Estás usando drogas. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Dime, las estás usando. Wendy. En este momento me vas a explicar qué es lo que está pasando. ¿Por qué tienes el brazo así? No te voy a decir nada. De todos modos, ¿no me crees? Necesito dinero. Me urge dinero. A ver, no. Wendy. Wendy, no. Ven acá. ¿Para qué necesitas el dinero? ¿A dónde vas, Wendy? ¿Qué haces? Deja ese dinero. Ya te dije que esto es lo único que me importa. Lo demás no. ¿A dónde vas? Ese no es tu problema. Claro que es mi problema. Wendy, ¿para qué quieres ese dinero? Wendy. Wendy, dime. Ya ponme la, ya quiero volar. Espira, no con las ansias. Qué bien friegas. Aparte, ¿dónde consiste el dinero? Ay, eso es lo de mí, no lo que quiero que ya me la pongas. Hijo. No, 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 no. No se llevó la comida No se la llevó Tranquila, mi amor Es que por más que le deje recados Por todos lados no se lleva la comida Cálmate, estoy seguro que pronto va a regresar Pero por favor, cálmate ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Malditas drogas que se llevaron a mi hija Cálmate, cálmate, ven No, ven Mi amor, mi amor Hija, Wendy, Wendy, mi amor Mi amor, mi bebé Mi amor, yo te encontré Mi hijo, yo te encontré No, no hay bronca, carnal, no hay bronca Está bien Ay, hermana Hubieras buscado en el refri Ahí estaba el dinero en un bote de café Y de paso hubieras agarrado comida Para no tener la panza hueca No, no hay bronca No, no hay bronca No, no hay bronca No hay bronca Creo que se le dieron No, no hay bronca CC por Antarctica Films Argentina